hola a todos estoy seguro que muchos de vosotros tenéis ciertos amigos conocidos compañeros de trabajo a los que es complicado entenderles los informes los mensajes las distintas comunicaciones escritas que os pueden estar enviando en este vídeo vamos a establecer cuáles son las diferencias entre los escritos que son más fáciles de comprender y aquellos que no son especialmente difíciles lo que nos lleva en ocasiones a dilatar o renunciar a leerlos o a contestarlos uno de los libros que me han resultado en mi vida más útiles más prácticos y más amenos ha sido éste la cocina de la escritura del profesor daniel kasan en él el profesor kasan explica de forma muy divertida cómo podemos redactar preparar escritos que faciliten la lectura por parte del destinatario y en resumidas cuentas que mejoren nuestras competencias de comunicación escrita hola a todos soy Iñaki Allende soy el director de estrategia y personas puntocom para los que todavía no nos conozcáis en nuestro canal subimos semanalmente vídeos que van a permitir que mejores tus competencias y facilitar que las organizaciones en las que trabajáis hagan realidad sus expectativas kasan es uno de los principales exponentes de lo que se venía a denominar el estilo llano en escritura que recordarás por otro de nuestros vídeos que se trata de un estilo de redacción simple que lo que busca es facilitar la lectura y la comprensión a los destinatarios de los escritos igualmente ya sabéis cada vez utilizamos más la comunicación escrita en el contexto de internet o participamos en esos estupendos chat grupales de whatsapp donde yo particularmente creo que la concreción y la corrección gramatical a la hora de escribir las frases nos ayudaría bastante a la hora de entendernos de comprendernos un poquito mejor cuando la administración pública o tu comunidad de vecinos te manda un escrito que a veces no sabes muy bien qué hacer con él si lo has entendido bien si no lo has entendido bien si tienes que contestar de qué manera bueno escribir bien facilita la convivencia entre las personas y las relaciones entre las distintas organizaciones quédate con nosotros hasta el final de este vídeo y conseguirás mejorar tu competencia de comunicación interpersonal escrita si buscas en internet encontrarás numerosas referencias relacionadas con el estilo llano detrás del estilo llano existe multitud de seguidores a nivel internacional y proyectos nacionales que han trasladado el estilo llano a las circunstancias concretas de multitud de idiomas diferentes recuerda te recomiendo que leas el libro de kasan porque te va a ayudar a escribir mejor tanto en el ámbito personal como en el profesional ya sabéis lo tedioso que puede resultar en nuestra labor profesional tener que responder a un correo electrónico o valorar un informe cuya redacción haya sido cuidada o su estructura y su estilo hacen complicado que podamos asimilarlo rápidamente te propongo un ejercicio toma un fragmento un informe un mensaje que hayas redactado en las últimas semanas te voy a ofrecer 10 recomendaciones 10 consejos a través de los cuales puedes valorar si tu escrito está preparado está elaborado correctamente para facilitar la lectura al destinatario final por ejemplo fíjate en los párrafos en principio a cada párrafo podrías ponerle un título la misma idea concreta y única que quieras transmitir en segundo lugar en general dirías que tus frases son simples o abusas del uso de subordinadas los expertos en redacción indican que las frases normalmente no deberían tener más de 15 o 20 palabras en tercer lugar utilizas lo que se denominan conectores o marcadores textuales palabras como por eso entonces además sin embargo efectivamente finalmente que nos ayudan a seguir la secuencia lógica del texto ahora retírate un poco del texto dirías que su visión general te permite entender la estructura del texto sin ni siquiera haberlo empezado a leer normalmente este aspecto depende de los márgenes de los listados que existan o no existan de la sangría entre los textos de la separación de los diferentes párrafos en quinto lugar utilizas una tipografía tamaños de letras negritas cursivas etcétera que facilitan la comprensión del texto sin embargo cuando todo el formato es igual nos impiden establecer una comprensión rápida resaltando mentalmente cuáles son las partes más importantes de lo que estamos leyendo en sexto lugar en determinados momentos tienes que explicar conceptos pensamientos ideas que son abstractos normalmente pones ejemplos o describes situaciones en las que la comprensión de esos conceptos generales y abstractos son explicados fácilmente en séptimo lugar después de una primera lectura del texto te haces una idea de qué es lo que espera de ti el autor del texto si espera una respuesta si espera una acción cuando somos capaces de entender fácilmente el objetivo del texto ya sean formar informar reclamar proponer etcétera la comprensión se simplifica enormemente también después de esa primera lectura dirías que has eliminado toda la información que no sea relevante que no aporta valor al destinatario bueno en noveno lugar dirías que el vocabulario que utilizas es específico es concreto es claro o por el contrario abusas de palabras comodín o palabras poco tangibles como pudieran ser hacer cosa tema asunto herramienta medio objetivo bien o mal los verbos ser y estar o los adverbios terminados en mente y cuando no tienes más remedio que utilizar una frase larga crees que lo más importante de esa frase lo estás colocando al principio bueno tranquilos todos estos aspectos este decálogo por ejemplo que os acabamos de contar lo vamos a dejar en la descripción del vídeo igual que alguna otra reseña que te puede resultar interesante casan también recoge algunos de los errores más frecuentes que dificultan la comprensión y la lectura de los textos te vamos a comentar algunos que son especialmente frecuentes por ejemplo cuando abusamos del uso de las comas o las omitimos en una frase aparte de resultar la lectura más cansada la hace más confusa y si hemos colocado mal las comas posiblemente vamos a dar una imagen personal poco acertada los formalismos del tipo muy señor mío por la presente tengo a bien contarle que los formalismos aparte de estar desfasados normalmente separan distancia al emisor y al destinatario que es que tus textos abusan de rodeos circunloquios y redundancias que no aportan agilidad al texto en ocasiones también hacemos los párrafos excesivamente largos tratando de describir conceptos que a lo mejor podríamos expresar con un dibujo un esquema una tabla tampoco facilita la lectura cuando expresamos las ideas en negativo por ejemplo criticamos algo en lugar de poner en afirmativo qué es lo que tendríamos que estar haciendo también es muy frecuente por ejemplo en el correo electrónico cuando nos extendemos demasiado en un párrafo explicando un punto determinado del tema que estamos explicando en lugar de llevarlo un apartado diferente recuerda que cuando el texto va a ser un poco más largo de lo esperado para el canal que estamos utilizando ya sea un correo electrónico sea una carta ya sea el resumen de un informe es preciso establecer una introducción que comente cuál es la estructura del texto que estamos redactando en la parte final establezcamos unas conclusiones un pequeño resumen una llamada a la acción de lo que esperamos que el destinatario ponga en marcha en general si os tuviera que dar un consejo particular lo que diría es que penséis un poquito más en el lector en el destinatario y tratéis en la medida de lo posible de abstraeros de vuestros propios esquemas mentales o en vuestra forma de ver las cosas porque de lo que se trata es de facilitar la comprensión y la respuesta por parte de nuestros interlocutores en la comunicación escrita por cierto te has suscrito ya a nuestro canal si te suscribes ya sabes que vas a estar recibiendo vídeos que van a mejorar tus competencias personales bien recuerda que en la descripción de este vídeo tienes referencias que te van a ayudar a cada vez redactar mejor redactar de una manera que los demás aprecien la facilidad con la que se comprenden o se puedan responder a tus textos por ejemplo una de las referencias que te dejamos en la descripción es el website legible punto es este website contiene una especie de calculadora que copiando y pegando un texto te va a devolver unas puntuaciones unas valoraciones acerca de la facilidad de comprensión del texto de su legibilidad a partir del análisis que han efectuado distintos expertos además ese feedback que te ofrece te va a dar ciertas recomendaciones de mejora para que cada vez tu competencia escrita sea mejor por último te dejamos aquí un par de vídeos más para que puedas seguir profundizando en el tema y ayudarte así a mejorar tus competencias de comunicación hasta muy pronto y